¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo retirar dinero de un GlobalNet Interbank y lo haremos de manera muy sencilla en tan solo unos pasos. Bueno amigos, lo primero que deberemos hacer es ingresar la tarjeta. Seguido vamos a tener que ingresar la clave correspondiente a los 4 dígitos. Y lo haremos con esos números. Listo, vamos a ingresar la clave. Bueno amigos, elegimos el monto a retirar y ponemos que no para ayudar al medio ambiente. Como verán amigos, en la parte inferior o a un lado ya saldrá el dinero que solicitamos. Retiramos el dinero y de igual manera el cajero nos indicará que deberemos retirar también nuestra tarjeta. Retiramos la tarjeta y eso sería todo amigos, de una manera muy sencilla. Y bueno amigos, así ya estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este video te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Y ya sabes que conmigo, hasta la próxima.